¡Vos a negros la linda! ¡Voy a la tropicalísima orquesta del músico abril! ¡Quien se invita a brillar! ¡Ahí va! ¡Eh! Tu hija mi compay, que re bonita es Al verla caminar, ¡ay, ay, ay, ay! Cualquiera que la ve, se pone a comentar Le dice adiós mi amor, ¡ay, ay, ay, ay! Yo le digo compay, vámonos a bailar Porque esa fiesta está, ¡ay, ay, ay, ay! Las muchachitas les gusta toparse a usted Apriételas muy bien, ¡ay, ay, ay, ay! Oiga compadre, vamos a gozar Con sus camacas yo quiero bailar Con este ritmo la quiero besar Este merengue que sabrosa está ¡Víganos! Ahí va ¡Ahí va! Su hija mi compay, que re bonita es Al verla caminar, ¡ay, ay, ay, ay! Cualquiera que la ve, se pone a comentar Le dice adiós mi amor, ¡ay, ay, ay, ay! Yo le digo compay, vámonos a bailar Porque esa fiesta está, ¡ay, ay, ay, ay! Las muchachitas les gusta toparse a usted Apriételas muy bien, ¡ay, ay, ay, ay! Oiga compadre, vamos a gozar Con sus chamacas yo quiero bailar Con este ritmo la quiero aceptar Este merengue que sabrosa está ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gracias! ¡Gracias!